Lo normal, no, no, que te atrapa y me lleva al más allá Es que no sé qué pasa, no sé por qué su mirada para el tiempo Es que me quedo fascinado, cuando se sorprende y hace movimiento Es que no sé lo que ha pasado, es que su mirada la que para el tiempo Es que me quedo fascinado, cuando se sorprende y hace movimiento Si tú supieras lo que siento, cuando te veo, aquí en la tienda empieza un coquilleo Si tú supieras lo que yo creo, es que esta noche contigo yo voy a grabar Cerco pa' su lado, le digo que ha pasado, con esos ojos bonitos tu tiempo ya ha parado No estoy acostumbrado, te invito al reservado, 24-7 mami, activado Nada común, me trago pantera, yo soy el jota, el sonido de la nueva era Combinación perfecta compañera, esto es un thriller mami de telenovela Prende los hombres, que nadie es doorway, que si se pone violento estoy a la orden Aquel que meta la mano, reciba un golpe, no te voy a acabar, no te sordes Está todo el mundo alterado, la disco llena, y yo tu cuerpo aferrado por cosas buenas Con las cordillas filas buscando buenas, hoy seré tu lado en esta noche luna ajena Es que no sé lo que ha pasado, no sé por qué su mirada para el tiempo Es que me quedo fascinado, cuando se sorprende y hace movimiento Es que no sé lo que ha pasado, es que su mirada la que para el tiempo Es que me quedo fascinado, cuando se sorprende y hace movimiento No es más, demostrando el talento de la calle, rompiendo tus expectativas Los del fucking man, es joven Mami, estamos a ningún nivel, muy por encima del fin SON kurpek emzen Lou yo 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 Tienes como John Durio Colón El viejo artudo me Mil try gaiod a un toné Le danz... Ray нас con ruben en del美國 Raymond Ray Rilford Los que están matando en la liga Jorge Urgua El que pone la presión Ustel Rommel Está chido La compañía 된onton Pony rigiditas nějo Reque tonto duro, reque tonto duro, palata en la disco, reque tonto duro, estamos rompiéndolo claro, nosotros somos otro nivel, estamos muy fuertes, rompiéndolo claro.